¡Suscríbete! Y comienzo a mirar alrededor, muchos corriendo llenos de temor Los que me decían, yo te doy la mano, han soltado sus espadas y me han afortunado Pero escucho una voz dentro de mí, tú no estás sola, me obtienes a mí Yo soy el que peleó por ti, y desde entonces yo decidí No voy a correr, no voy a correr Mujer como yo, llena de la unción, llena de valor En el campo de batalla, nadie tiene que salir corriendo Porque el que está al frente, como poderoso gigante, es Jehová de los ejércitos Mientras él vaya adelante, la victoria está ganada ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me levanto muy temprano en la mañana, y me encuentro en el campo de batalla A mi oído una voz que susurraba, si tienes miedo, devuélvete a tu casa Y comienzo a mirar alrededor, muchos corriendo llenos de temor Los que me decían, yo te doy la mano, han soltado sus espadas y me han abandonado Pero escucho una voz dentro de mí, tú no estás sola, me tienes a mí Yo soy el que peleó por ti, y desde entonces yo decidí No voy a correr, mujer como yo, llena de la unción, llena de valor, llena de poder Me levanto muy temprano en la mañana, y me encuentro en el campo de batalla A mi oído una voz que susurraba, si tienes miedo, devuélvete a tu casa Y comienzo a mirar alrededor, muchos corriendo llenos de temor Los que me decían, yo te doy la mano, han soltado sus espadas y me han abandonado Pero escucho una voz dentro de mí, tú no estás sola, me tienes a mí Yo soy el que peleó por ti, yo soy el que peleó por ti, y desde entonces yo decidí No voy a correr, mujer como yo, llena de la unción, llena de valor, llena de poder El valor, la fuerza, viene de arriba, en tus debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona Por eso se escribió, siga el débil, fuerte soy El enemigo se ha levantado, ha declarado verme derrotada En el proceso mucho he pasado, más sobre todo yo me he levantado El enemigo se ha levantado, ha declarado verme derrotada En el proceso mucho he levantado, en el proceso mucho he pasado, más sobre todo yo me he levantado Yo estoy en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra En la tormenta pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie En el truco y sigo de pie Que lo sepa el enemigo que yo sigo de pie En la batalla pero sigo de pie En la tormenta pero sigo de pie En el truco y sigo de pie Que lo sepa el enemigo que yo sigo de pie De pie De pie Que lo sepa el enemigo que yo sigo de pie 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 En la batalla pero sigo de pie Ponte la armadura Vamos a conquistar Toma tu espada Vamos a la batalla Declara por tu boca Que estás en pie de guerra Pero que la victoria Es de Jesús Porque esta batalla Es la que Dios lleva en sus manos Y te dará la victoria Si tú no te rites ¡Ay, Señor! El enemigo se ha levantado Ha declarado verme derrotada En el proceso mucho he pasado Más sobre todo Yo me he levantado El enemigo se ha levantado Ha declarado verme derrotada En el proceso mucho he pasado En el proceso mucho he pasado En el proceso mucho he pasado Más sobre todo He levantado Yo estoy Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Y hoy estoy en pie de guerra, en la tormenta y sigo con pie de guerra En la tormenta pero sigo de pie, en la batalla pero sigo de pie En el triunfo y sigo de pie, que lo sepa el enemigo que yo sigo de pie En la batalla pero sigo de pie, en la tormenta pero sigo de pie En el triunfo y sigo de pie, con la victoria que sigo de pie Despierta, oh instrumento de Dios despierta, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para sangrar Hay tiempo de avanzar, despierta instrumento de Dios Otelita cum y levántate, resucita hueso seco Ay, la abuela ahora resucita hueso seco Recordando Ay, ay, ay Despertar, oh arpas Resonar, oh arpas Resonar, panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Despertar, oh arpas Resonar, panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Que va de los ejércitos Fuerte y valientes Poderoso, gigante Va del lado de nosotros Que va de los ejércitos Fuerte y valientes Poderoso, gigante Va del lado de nosotros Va del lado de nosotros Va del lado de nosotros Despertar, oh arpas Resonar, panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Porque el Rey de Gloria está aquí Despertar, oh arpas Resonar, panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Que va de los ejércitos Fuerte y valientes Poderoso, gigante Va del lado de nosotros Que va de los ejércitos Fuerte y valientes Poderoso, gigante Va del lado de nosotros Recuerda Que Dios Sigue haciendo Llamados divinos Para que Shalom Sea la paz Sobre cada uno de vosotros Salud Palabra de fuerte unión Todos los hermanos en la fe Aleluya ¡Lostra linda! No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey y su poder Que dejó su deidad para darnos libertad Y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darnos libertad Y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darnos libertad Y dicen santo, 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 santo Dicen santo, santo al gran rey Dicen santo, 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 santo Dicen santo, santo al gran rey Y es que es el reina Y reinará por siempre Aleluya No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey y su poder Que dejó su de la vida Para darnos libertad Y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria Y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria Y dicen santo, 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 santo Dicen santo, santo al gran rey Dicen santo, santo, santo al gran rey Dicen santo, 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 santo En el amor de Cristo Porque somos Tus amados hermanos Valientes Gracias Señor Gracias Señor